Si tienes la capacidad para poner el freno en el momento indicado, podrás luego ver con mayor claridad. Al comienzo te costará, te dará mucho trabajo observar bien, pero debes tener paciencia. Cuando la vista se va acostumbrando y tu corazón deja de latir ya con tanta violencia, es momento de tomar un poco de aire, respirar y dejar que la vida comience nuevamente a rodearte. Son esos momentos en los que la reflexión y la inteligencia deben superar tus propios errores y comenzar, comenzar de nuevo. Dejar que la ilusión y los sueños mínimamente vuelvan a impulsarte a un sistema que siempre será mezquino, pero que tarde o temprano deberá dejar de facturarte tanto para devolverte en lo que invertiste. Si ves un poco borroso todavía, deja de preocuparte por eso. Mira de nuevo. Tal vez sean solo lágrimas. Si debes secarlas un poco, tómate ese tiempo. Todavía tienes muchas cosas por hacer y yo todavía tengo muchas otras por dar. Tal vez, aunque tengamos la vista confundida, podamos reconocernos y juntarnos a charlar de tus miedos y de mis amores alguna vez. Pero empecemos. Todavía nos queda un round más. IGNOS AH 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 A Gracias por ver el video.